Hace poco más de nueve años, Sabine Mucía enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida al separarse de su esposo Jorge Peralta debido a diversos problemas personales. Además, de que el empresario enfrentaba varias demandas por fraude que empañaron la carrera de la actriz. Con Jorge, procuró a sus dos hijos Paula y Camila. Sabine comentó al público de hoy si Jorge ha estado al pendiente de ellos y se ha hecho cargo de su manutención. Pues tienen pura madre. La verdad es que sí, esa parte, él está muy lejos. Entonces, realmente no, no se ven, no se hablan, no, no. Tienen mamá y papá, soy Mr. Mom, así me puse yo. Sí, estoy contenta porque, bueno, es una gran responsabilidad definitivamente porque de mí depende que ellos salgan adelante, que ellos logren, que ellos crezcan con bases morales, todo lo que se necesita. La actriz ha tenido que enfrentar solo a los ataques a su persona, ocasionados por su relación con Jorge Peralta, pero como mujer ha hecho todo por cuidar y educar bien a sus hijos pese al abandono de su padre. Las cosas no son fáciles, con mucho amor y valores, pues ellos, ellos van a salir adelante. Pero es que mucha gente juzga, pero juzga sin saber, pero como tú dices, al final de cuentas podrás ser la villana de las novelas, pero eres una mujer con tantos valores que ha sacado a dos hombres adelante. Gracias, muchas gracias, y lo que me falta, vamos a pedirle a Dios porque para que nunca falte nada para poderlo seguir sacando adelante. Sabina compartió que esta etapa ha sido difícil, pero el apoyo de Paulo y Camila ha sido vital para no derrumbarse. Yo creo que la fortaleza ya hoy por hoy, cuando sientes que ya no puedes más, sí me la dan mis hijos. Sí tengo que decir que tengo dos ángeles en la tierra que me cubren, que su sonrisa me hace levantar, me hace ir para adelante, me hace luchar, y que mi trabajo es algo que también es como otro angelito en mi vida. Para hoy, Ernesto Buitrón.